Los criterios diagnósticos para obesidad básicamente se basan en el índice de masa corporal, que ustedes ya lo saben, ya me han dicho. Esta es la clasificación, ¿sí? Sobrepeso de 25 a 29.9, y bueno, ya conocen eso. Y la circunferencia abdominal medimos sobre todo en sobrepeso y obesidad tipo 1. ¿Sí? Obesidad tipo 2 y tipo 3 ya no es necesario, porque no nos va a aportar mayor información. Respecto a perímetro abdominal, marca la afirmación falsa. Vamos a ir debajo hacia arriba. Si la medición del perímetro abdominal no aporta mayor información en personas con MSD mayor de 34, eso lo hagamos de conversar, ¿sí? No aporta mayor información, ¿sí? Y a partir de 34 se considera que la porcentaje de grasa visceral es bastante alto, tanto así que el riesgo de enfermedad cardiovascular también se encuentra incrementado. Los pacientes con perímetro abdominal alto tienen alto riesgo de incrementado de enfermedad coronaria, diabetes, hipertensión arterial y epidemia de grasa superalcohólica. Es cierto, ¿sí? La grasa visceral y el perímetro abdominal, que es una correlación de la grasa visceral, sabemos que está mejor relacionado justamente con esta enfermedad. Entonces esa alternativa también es verdadera. B, el índice cintura-cadera proporciona mayor información del perímetro abdominal. Falso, ¿sí? Esa es la frase. Ya se ha visto por estudios que la correlación entre el perímetro de la cintura y la cadera no aporta mayor información en relación a solo medirle el perímetro abdominal. Y la A, ¿para peruanos establece una perímetro abdominal normal para mujeres menos de 84 y para hombres menos de 94? Sí, está establecido. Tenemos que medir el perímetro abdominal, pero hay que tener una técnica adecuada. Entonces no basta con fijar el ombligo como punto de referencia para medir la cintura. Si queremos medir el adecuado perímetro abdominal, pues hay que establecer ciertos parámetros, ¿no? Y el parámetro en este caso es ubicar primero la espina, la crestiliaca superior, ¿sí? Luego el reborde de la última costilla y a partir de allí buscar el punto equidistante y colocar el centímetro, que tiene que ser un centímetro rígido, ¿sí? No ese que utilizan para las costuleras, sino por ejemplo el de la huincha, ese centímetro. Se le pasa en ese punto al paciente alrededor del límite que hemos fijado y cuando pasamos ese centímetro tenemos que tener en cuenta de que este sea paralelo al suelo, ¿sí? O sea, que no esté curvo, ni para un lado, ni para el otro. Ese punto puede estar en relación al ombligo, como no. Entonces que a partir de ahora no tomen en cuenta el ombligo como punto de referencia para medir el perímetro abdominal, ¿ok?